No estoy describiendo, quiero salir de lo particular de Mirta, porque me hago yo cargo de que a mí también me pasa eso que le pasa a ella. No lo estoy criticando, estoy criticando lo general. En ningún momento me estoy refiriendo a Mirta Legrán, lo dejo aclarado porque Puanas y Pantino criticó, no, no, no. Estoy haciendo un análisis general de lo que nos pasa a los comunicadores. Decimos algo y nos vuelve en todos lados.